Buen día, nos encontramos con el señor Luma Concilio Yona, que es un poeta ecuatoriano, uno de los distinguidos representantes del tránsito del romanticismo al modernismo. Buen día a todos, gracias por esta invitación y pues me agradezco de estar aquí y con mucho gusto responderé a las preguntas que me quieran hacer. Cuéntenos, señor Concilio, ¿cuál es su verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Manuel Concilio Yona. ¿Por qué se cambió su nombre a mí? Pues porque estaba más acorde a mis inspiraciones y de grandeza, o sea, para mí se ve mucho mejor el nombre que ahora tengo que el que tenía, por lo que hago poemas que era de nombre muy artístico, un nombre más acorde. ¿Cuál es su apodo? Me llaman el poeta coronado. ¿Desde los cuantos años que comenzó a escribir estos poemas? Desde los once años, desde que me acuerdo que ponía escribiendo cuadernos, me salían algunos poemas ahí, pero como eran niños, eran poemas así normales. Pero me di cuenta que poco a poco, yo fui creciendo mis poemas hasta llegar hasta ahora, que dice que soy el poeta coronado, como me llaman por ahí. ¿Cuál es el nombre de su padre? El nombre de mi padre es Manuel Leocardio de Yona. ¿Y de su madre? Mercedes Heberri Llama. ¿Y cuáles eran las ocupaciones de ellos? El de mi madre era como cómoda mujer, era dama de casa, y mi padre era doctor y ahogado. ¿Tú estudiaste fuera del país? ¿En dónde se te educaste? Pues sí, estudiaste fuera del país, fue en Colombia, Cali, en 1936, y en Perú, Lima, donde estudié Derechos en la Universidad de San Marcos. Además de ser poeta, ¿qué otras ocupaciones tienes? Pues le cuento que pasé una larga temporada en Europa como consul de Perú, en España, Italia y Francia. También ocupé el puesto de rector en la Universidad de Guayaquil. ¿Hace cuánto tiempo volviste del país? Yo volví del país en 1832, cuando fui rector en la Universidad. ¿Has vuelto a salir del país? Sí, representé a Ecuador en Colombia en 1885, pasé otra temporada en Lima, volví a mi ciudad natal, a donde fui coronado públicamente en 1904. ¿Cuál es el contenido de tus poemas? Pues le cuento que mis poemas tienen que ser muy profundos, poesía apasionada y alegre. Tuviste dos matrimonios, ¿en qué año se encontrajo el primero? Mi primer matrimonio fue en 1934. ¿Cómo se llamaba tu esposa? Mi… la que fue mi esposa en ese tiempo fue Enriqueta Marchena de Betis. ¿En qué… quién era ella? Era sobrina, nieta novelista y novelista y poeta de Ecuador, Miguel Guido Frías. ¿A qué te dedicabas, San José? Pues a las bellas letras, componía poemas, declamaba con su hermosa voz. Tuviste dos matrimonios, ¿en qué año contagiaste el segundo matrimonio? El segundo matrimonio fue fue en el año 1800, fue una poeta peruana llamada La Steña, La Ruina y Negrón. ¿Tuvimos hijos? Sí, tuvimos un hijo llamado Pablo Emilio. ¿En qué año escribiste tu obra más valiosa ciudad? ¿Y producidas? Fue en el año… en el siglo, mejor dicho, en el siglo XIX, fue la más trabajada entre las colores ecuatorianas. ¿De tus más relevantes composiciones de varios estilos, cuáles se destacaron más? El que más destacó fue Cien Sonestos Nuevas, Interrogaciones, Hignos, Dianas y Alegias y muchas otras más. Además de estas líricas, ¿qué poemas escribiste? Los poemas que escribiste fueron Don Fernando Velarde, Desde mi estancia, Se solucionó Noche de dolor. Actualmente en Ecuador existen dos unidades educativas que tienen su nombre. ¿Cuáles son? Hay una que se llama Muma Pompilio Yona de Guayaquil y la otra, Muma Pompilio Yona de Quil. Bueno, esta fue la entrevista al señor Muma Pompilio Yona. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Con mucho gusto, si quieren volver otra vez. Y ya. Bien. ¡Suscríbete al canal!